Muy buenas, mi nombre es José Antonio y tengo una pequeña carnicería y charcutería aquí en Cáceres Capital. La dirección es Ronda de San Francisco número 4. Es un pequeño negocio familiar que era de mis padres, empezó en el 78 y yo he seguido con él. Nos dedicamos a la ternera, al ovino y al cerdo. Matamos nuestros propios animales, los distribuimos y los atendemos directamente al público. Nos centramos más bien en la ternera y en los años en charoleses con limusines en el cruce, sobre todo en la alimentación.